Hola a todos, soy Perico y octavo capítulo de la serie de Rey de la Pista, está durando más de lo que yo pensaba, así que ya no voy a llevar arma buena, sino voy a llevar, bueno si es buena, es el MSR, pero es la clave. Voy a intentar hacer un C4 shot de esos, a ver si me sale, tirar el C4 al aire y dispararle con el Franco, a non-scop o apuntando, da igual eso, pero es difícil eso. A ver, que empieza. MSR. Vale. Hostia, no me empieces así, eh. ¡Otro más! Dos 66 martes seguidos, ayy. Ay, está muy cerca, ahora intentarlo. Hostia Tres tiros Tres hit markers Fue A ver Lo he tocado, lo he tocado Detrás No sé si ha sido hit marker mío Tío, vaya respawn Ay De verdad Yo disparo por si acaso voy a alguno Vale Uh, me han salvado Hit markers Uy No me acordaba que tenía C4 Me ha petado Nada Paso porque No puedo Vamos con la P90 Son muy camperos esta gente A ver Explícame ¿Qué haces ahí? Aquí más hay enemigo Y ahora pensaba que tenía C4 Lo he tirado a saber dónde la granada Uy, uy, uy Remontamos, remontamos Se remonta Son cinco solo No, han matado el que iba a matar Ah no, no lo han matado No, no, no lo han matado Ay Uy, el Cobra Tengo que matar igual con Cobra Si no, no gano Ay, el Reikaz este No, 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 no No sé cómo se llama el Cobra Hostia Estamos bastante empatados Si está el tío ahí en la esquina no me extraña que mate Ay Qué asco de verdad de gente Mira, es que a ese ni se le ve ahí camuflado Reconocimiento con UAV listo UAV en línea Esperamos Esperemos Que aunque sean unos mierdas A eso parece No van muchos con un ojo ciego Ojo a la 6 UAV enemigo detectado Paquete En camino Hemos empatado UAV enemigo identificado Ay Se remonta No, no, no O sea, sí, sí, sí Que remonte yo Pero él no No mates Hombre, no mates No, Jain enemigo No mate, no mate el Jain No, no me mates 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 Nitro Nitro Vale, del Jain no No es preocupación para ganar Vale, del Jain no es preocupación para ganar El antiguo con armadura de Junker Raul Vale 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 No, tengo que matar a uno Rápido Tengo que matar Tengo que matar Gané Sí Con la piña Pensaba que me habían ganado Mataba a uno con la piña No sé cómo Pero ha muerto Nada Espero que os haya gustado Darle like Y hasta la próxima Adiós